Vosotros y vosotras en Facebook, dispuesto y encantado no solamente para responder a vuestras preguntas, sino para conversar un poco con todos vosotros y vosotras. Así que, adelante. Luisa me pregunta, yo quiero que todos los que robaron a este país nos devuelvan el dinero a los españoles y que estén en la cárcel con condición de ladrones, con penas más duras que para el ciudadano normal. Pues son ellos los que por derechos nos gobiernan. Bueno, yo creo que hay que hacer algunas cosas a nivel penal, sobre todo acabar con la ley Berlusconi, que ha limitado los plazos de prescripción de la corrupción y que esos plazos hay que ampliarlos. Pero creo que el problema de la corrupción no se resuelve fundamentalmente con el código penal o con la transparencia, sino con una política económica distinta. El problema de España es que apostando por un sistema de burbujas inmobiliarias y pelotazos urbanísticos, pues al final se sentaron las bases estructurales que permitieron la corrupción. Sergio, ¿por qué dejas que te traten de intransigentes, eran Ciudadanos y el PSOE quienes no quisieron tocar su pacto? ¿Por qué no acabas con el mantra, votáis igual que el PP, diciendo claramente que se puede votar lo mismo por distintas razones? ¿Me consta que a muchos les cala ese mensaje? Pues yo creo que no, creo que la mayor parte de la gente, Sergio, piensa como tú y se da cuenta de las cosas. Creo que estamos siendo capaces de plantear un mensaje muy claro, muy coherente, decimos exactamente lo mismo antes que ahora, dijimos en campaña electoral que aspirábamos a un gobierno de coalición progresista, lo dijimos durante todos estos meses y lo seguimos diciendo. Nosotros queremos estar en un gobierno con el PSOE en proporción a los votos que tenga cada uno y yo creo que todo el mundo se da cuenta de eso. Eduardo, ¿por qué consideras, al igual que yo, que Unidos Podemos es la opción más patriota entre todas las que se presentan en el 26J? Pues porque creo, Eduardo, que mucha gente, tú y yo, pensamos que la patria no es una marca, que la patria no es una pulsera, que la patria no tiene que ver con ir a un palco de honor a un campo de fútbol, que defender la patria tiene que ver con defender las instituciones de la gente, defender los servicios públicos, defender la sanidad, defender la educación, defender, pues una cosa que dijimos en el País Vasco el día de la Berrieguna, que la patria es la gente independientemente de los sentimientos nacionales que haya en España. Y nosotros al tiempo que defendemos la plurinacionalidad decimos que somos patriotas y que hay un nuevo patriotismo ciudadano que se está abriendo camino y que tiene que ver con defender lo que es de todos, con defender a la gente. ¿Chunelis? ¿Podría decidir la ciudadanía si frena el TTIP? Es justo que decidamos algo que nos afecta de lleno a nuestra vida y salud. Pues muchas gracias por introducir el tema del TTIP. Es una vergüenza que este acuerdo de libre comercio pueda poner en riesgo nuestro aceite, pueda poner en riesgo nuestro vino, pueda poner en riesgo los derechos de los consumidores. Es clave que la soberanía funcione, es clave que se defiendan los intereses de la pequeña y de la mediana empresa y de los pequeños productores. Y nosotros no estamos de acuerdo con un tratado que se está negociando en secreto y que de alguna manera puede contribuir a empeorar las condiciones laborales, a relajar demasiado las exigencias y requisitos de calidad de los productos y poner en cuestión los productos de nuestra tierra que creo que son los que hay que defender. Carlos Navarro, buenos días Pablo. En el programa de Podemos para las elecciones no he leído nada acerca de la cena que le debes a nega con despentes, con Vigilín de Pan. ¿Prometes públicamente conseguirle esta cita cuando seas presidente? No sé si lo voy a tener más fácil cuando sea presidente que ahora, pero es verdad que me comprometí. Vigilín de Pan es autora de un libro de culto que yo prohibía a mis alumnos y todos lo compraban por eso, que se llama Teoría Quincón, que es un libro muy interesante. Y si nega hacía una letra para una tuerca rap que finalmente hizo y es una letra memorable, yo tenía que conseguirle una cena. Lo intenté a través de Beatriz Preciado, pero me lo puso muy difícil, pero tengo que seguir intentándolo. Esa cena va a ser memorable. Francisco Romerí, me gustaría saber si tenéis prevista alguna medida concreta para los exiliados en el extranjero que quieran volver. Por ejemplo, en Francia existe una ayuda de 150 euros durante cuatro meses para los que vuelven y buscan trabajo activamente. Pues creo que una medida como esa habría que estudiarla. Nosotros además hemos planteado el programa Margarita Comás de retorno del talento, de tratar de recuperar a buena parte de las investigadoras y los investigadores que están produciendo riqueza fuera de España. Hemos planteado que hay que facilitar el voto de la gente que se ha tenido que ir, que es una vergüenza la regulación del voto rogado. Y esta propuesta, esta medida que señalabas, creo que la deberíamos estudiar porque me parece una excelente idea. De mi machado, ¿cómo es posible que en el Senado tenga la mayoría el PP? ¿Algo se podrá hacer para que no vuelvan a tenerla? Bueno, pues eso tiene que ver con el sistema electoral en el Senado, que es completamente injusto y que permite que un partido con poco más del 25% de los votos pueda tener más del 60% de los senadores. Es la razón por la que nosotros propusimos al Partido Socialista ponernos de acuerdo para pactar las candidaturas al Senado y evitar que el Partido Popular pueda utilizarlo como una cámara de bloqueo. Nosotros pensamos, además, que habría que reformar el Senado y hacer que se pareciera más a una cámara de representación territorial como el Bund de Rata alemán. Pero, desde luego, ese sistema electoral es completamente injusto. Julia, ¿a qué se debe ese cambio de look? Ahora siempre llevas corbata. Y una petición personal, si llegas a la Moncloa, Tuerca News en TV1 y el murciano que lleve los telediarios. Bueno, respecto a la corbata, yo la he llevado siempre que presentaba la tuerca y desde que Ana Rosa me regaló un par de corbatas, pues la verdad es que me gustaron mucho y me las pongo. Yo creo que la tuerca está bien donde está y que lo que nos merecemos son unos medios públicos que sean un servicio público y no un instrumento en manos del PP. Y lo del murciano presentando los telediarios, no sé, yo casi le prefiero representando a la patria en Eurovisión. Creo que tendríamos muchas posibilidades con él. Pablo Viteri, ¿tasas universitarias? ¿Consideras justo el precio de las tasas universitarias se multiplique en función de tu rendimiento académico? ¿Y que hayan aumentado lo que han aumentado? ¿Y que piensas de la coordinación entre empresa privada y universidad? Muchas de las carreras existentes están decayendo y apenas tienen salida. ¿Cómo actuarías para que el mercado se ajuste a la universidad? Bueno, yo creo que las tasas universitarias no pueden ser un impedimento para quien no tiene recursos. Yo he tenido la desgracia de ver cómo alumnos míos matriculados en octubre dejaban de ser alumnos míos porque no se podían pagar las tasas. Yo creo que tiene que haber una mínima exigencia académica, pero que no puede ser que las tasas universitarias hagan que muchos estudiantes tienen que dejar de serlo. Creo que está bien que las empresas privadas colaboren con la universidad y que trabajemos para que las carreras tengan salidas, pero al mismo tiempo me parece que las universidades no pueden condicionar los programas de estudio y los programas de investigación. En muchos países, por desgracia, investigar depende del mecenazgo o de la subvención que una empresa privada dé a esa investigación básicamente porque le interesa en clave de mercado, porque le puede producir rentabilidad económica. Y la rentabilidad social tiene que ver con la independencia y la autonomía de las universidades para poder investigar. Le pongo un ejemplo. Uno de los problemas fundamentales que hay con las patentes de algunos medicamentos es que después de que los investigadores se forman en universidades públicas y empiezan a investigar en universidades públicas, después algunas empresas privadas les contratan para que inventen medicamentos que después no se puede permitir la mayor parte de la gente. Y hay que decir, mire usted, esta persona se ha formado investigando en instituciones públicas y eso se tiene que proteger y no se pueden mercantilizar cosas como los medicamentos o el derecho a la salud. Isabel Gil Puede ir peor este país, cada día salen más escándalos y la verdad estoy muy harta de pagar para que ellos se lo lleven. Pues entiendo tu enfado y tu indignación, Isabel, y nosotros trabajamos para que haya un país más decente y para que se haga justicia. Gismo Siro ¿Te gustan los juegos de mesa? Y si es así, en una partida de ajedrez sacrificarías a la reina por reina si eso te acercara a la victoria. No soy un gran jugador de ajedrez pero conozco las reglas y en el ajedrez gana quien consigue dar jaque mate. Si para dar jaque mate hay que sacrificar la reina pues es un medio perfectamente válido y legítimo, claro que sí. Eva Jiménez Me gustaría preguntar sobre qué medidas tenéis en vuestro programa sobre permiso de maternidad y paternidad y conciliación de la vida familiar y laboral. Nosotros consideramos Eva que los permisos de maternidad y paternidad tienen que ser iguales e intransferibles porque cada vez que son transferibles resulta que al final tiene que ser la mujer la que cuida a los hijos poniéndole eso muchas restricciones para el desarrollo de su vida laboral. Por eso entendemos que tienen que ser intransferibles. Iker Pablo Vente a Jerez y a Sanlúcar Joder, pues para vivir en Jerez y en Sanlúcar llamarte Iker Laiseca tú sí que eres un emigrante. Vente a Jerez y a Sanlúcar de Barrameda que hay un sector de izquierda importante y muchísima gente que vota al PSOE casi por inercia mucho ánimo y sí se puede. Pues vamos a estar vamos a estar de hecho en Jerez de la frontera voy a estar allí con Alberto Garzón así que allí nos veremos. Rubia Mua Pablo tenemos mucha confianza en vosotros no os lo van a poner fácil hay mucho buitre esperando cualquier fallo vuestro no cambiéis Unidos Podemos un fuerte abrazo pues muchísimas gracias en esas estamos no nos dejéis cambiar la clave es que nos tengáis bien agarrados. Cris Marcos Pablo ¿qué va a pasar con la cultura en España? se habla mucho de nuestros deportistas de que nuestros deportistas se van fuera de España para entrenar no se habla nunca de nuestros artistas los contratos son muy precarios cuando hay contratos muchas escuelas no hacen contratos a los profesores de teatro danza, canto tengo la sensación de que la oferta cultural es cada vez menor porque no hay público la cultura es demasiado cara ahora mismo ¿qué proponéis para devolver la cultura? Bueno, creo que las políticas culturales son fundamentales hay que ayudar al cine hay que ayudar al teatro hay que rebajar el IVA cultural y creo que desde las instituciones públicas se puede apoyar a los creadores y a los artistas porque cambiar un país implica también esforzarse mucho en la cultura Jorge Cobra Balboa una pregunta ¿qué opinas de que se le pongan tantas dificultades para votar a los jóvenes que están fuera con lo del voto por correo? es una vergüenza y yo no quiero pensar que eso tenga que ver con que nosotros siempre ganamos las elecciones en el exterior nosotros vamos a insistir en que votar es un derecho fundamental que el sistema del voto rogado es una tomadura de pelo y que hay mecanismos perfectamente viables para facilitar que la gente que está fuera pueda votar Carmen Rodal Pablo si se confirma el sorpaso y ganáis al PSOE ¿le volverías a ceder la presidencia a Sánchez para sacar al señor Rajoy de la Moncloa? gracias para nosotros Carmen lo fundamental es superar al PP la palabra sorpaso adquiere sentido si superamos al PP y en un gobierno de coalición pues yo creo que lo normal es que el presidente lo ponga la fuerza más votada y que la segunda fuerza ponga al vicepresidente como ocurre siempre en los gobiernos de coalición Jorge González hola Pablo sé sincero no estás hasta las narices del tema Venezuela y una más si gobernáis subiréis las pensiones saludos de Salamanga pues sí estoy un poco hasta las narices como dices tú pero nuestra obligación es responder a todo lo que se nos pregunte y con la cuestión de las pensiones pensamos que hay que adaptarlas a la alta cuando el índice de precios al consumo aumente y pensamos también que el sistema de pensiones tiene que complementar su financiación con una propuesta que hacían los socialistas que a mí me parece muy sensata que es complementarla por la vía fiscal Antonio Ibarra Pablo ¿qué tenéis preparado para los autónomos? me gustaría emprender por mi cuenta pero es sangrante el modelo actual ¿qué vais a hacer? pues mira lo primero entender que las cuotas tienen que ser proporcionales a lo que se facture y que cuando se factura por el salario mínimo o menos que no haya que pagar cuotas pensamos al mismo tiempo que hay que flexibilizar los pagos por lo menos a cada trimestre y pensamos también que los autónomos tienen que estar cubiertos por la seguridad social y que haya una digamos facilidad para el crédito y que para eso la banca pública y el instituto de crédito oficial tienen que ayudar a los autónomos porque buena parte del empleo que se genera en España lo genera la pequeña empresa y los autónomos y es fundamental apoyarles y estar con ellos y ellas César ¿qué vais a hacer con los grandes empresarios en cuanto a contratación de discapacitados? yo creo que hay que promover la contratación de personas con diversidad funcional y creo que las políticas de inclusión en este sentido no solamente son justas sino que además son las más eficientes Águila de plata y el medio ambiente sostenible biocultura sostenibilidad parques naturales medio natural nadie habla abiertamente sobre eso y hay mucha más gente preocupada de esto de lo que los partidos piensan tienes toda la razón nosotros entendemos que hay que hacer una transición en el modelo energético y que hay que hacer un plan nacional de energías renovables que asegure la independencia de nuestro país respecto al petróleo y que es fundamental que el desarrollo sea con sostenibilidad protegiendo la riqueza natural que yo creo que es un patrimonio fundamental Manuela pregunta sobre privilegios de la iglesia ¿se van a mantener? yo creo que no creo que en una democracia todo el mundo tiene que pagar el IBI y creo que hay que proteger la libertad de culto pero que la catequesis no se debe enseñar en las escuelas públicas sino en otros ámbitos nosotros pensamos que la iglesia católica ha tenido demasiados privilegios en nuestro país y que hay que normalizar la situación democrática y las relaciones con la iglesia y lo dice alguien que tiene mucha sempatía por el Papa Francisco que parece que nos vamos a ver en septiembre así que le podré contar esto en persona Roque para dar las privatizaciones más allá de la sanitaria y la educativa nosotros somos defensores de lo público y pensamos que desprivatizar es una política correcta lo hemos visto en algunos países de Europa y eso no solamente es ganar en justicia es ganar en eficacia también Gonzalo y ya vamos acabando chavales que estoy muy cansado Pablo debes anunciar a los cuatro vientos que te comprometes a publicar todos los años tu declaración de la renta durante los ocho años de tu presidencia a ver quién se atreve a decir lo mismo pues sí lo llevo haciendo desde que soy cargo público de Podemos y ningún problema pero esto no debe ser una decisión personal esto tiene que ser una obligación para todos los cargos públicos porque todos los ciudadanos deben conocer la declaración de Hacienda del presidente del gobierno y de los cargos públicos como es normal ya que quieres acabar habla de lo que andas leyendo que te envían recomendaciones ah pues estoy leyéndome un libro de Joan Garcés que es una maravilla que se llama Soberanos e Intervenidos que es una joya es un libro que habla de cómo los condicionantes de la política exterior y de las relaciones geopolíticas entre las grandes potencias determinaron la suerte de España de Portugal y también de muchos países latinoamericanos en relación sobre todo a la política exterior de los Estados Unidos es el libro de un erudito muy bien escrito un libro del 96 que tiene muchísima actualidad me leí hace poco Talco y bronce que es una novela de Montero González que es un homenaje al cine kinky a mí me entusiasma el hoy de la iglesia y si habéis visto películas como como Navajeros o como Deprisa, deprisa de Carlos Saura es una novela que os va a entusiasmar con banda sonora de los chunguitos muy bien escrita con mucho ritmo y os lo recomiendo estoy viendo también Juego de Tronos comiéndome las uñas como todos vosotros porque creo que sale hoy el capítulo 7 vamos a ver qué es lo que pasa con varios personajes que están ahí que no sabemos si viven si mueren y a ver qué pasa con Calixt y con los dragones y ya de una vez van a Desembarco del Rey en fin con esa serie y luego también con una serie más clásica que estoy viendo y que me parece una joya que es Los Sopranos me piden que recomiende un documental bueno pues hay un documental que ya se está poniendo en los cines que es Política Manual de Instrucciones que es un peliculón de León de Aranoa y nada chicos y chicas muchas gracias por estar aquí para mí ha sido un placer muchas gracias a los amigos de Facebook que nos han facilitado sus instalaciones para estar aquí con vosotros y que nos han dado de comer un jamón muy rico y nada ya nos veremos ya nos veremos pronto por aquí muchas gracias a todos y a todas vamos a convertir la ilusión en cambio político y 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